Contanos, ¿cómo se gestó tu llegada a Racing en el 81, José? Bueno, yo estaba en talleres de Córdoba jugando, de Rosario Central jugué, pasé a talleres en el año 80, jugué el 80 en Córdoba con talleres y bueno, después en el 81, Pastoriza me lleva a Racing. Bueno, ahí armó un lindo equipo, una época difícil económicamente de Racing. ¿Qué recordás en particular de ese plantel que, como decís vos, se había formado como para pelear bien arriba? Lo que recuerdo es que tenía muy buen equipo, pero creo que en plantel le faltaban jugadores porque, bueno, el equipo estaba con gente experimentada, con muchos jugadores de categoría, pero también lo que recuerdo es que, bueno, el plantel después era todo, mucha gente joven, si bien por supuesto con un gran futuro, como lo demostraron después con el tiempo, pero bueno, los equipos necesitan planteles, que con un equipo muchas veces no alcanza porque el año es largo y bueno, tener lesiones, suspensiones, hay un montón de cosas y bueno, por eso yo hablo siempre de tener un buen plantel. Justamente siguiendo con lo institucional también hubo otro tipo de problema, justo ese año ustedes arrancan jugando en el cilindro local y a poco de comenzar el campeonato Arrasi en la clausura en la cancha, que estuvo dos años y media clausurada, ¿cómo fue eso de ir haciendo de local en otras canchas? Nosotros, yo no me acuerdo cuántas fechas fueron de clausura, pero nosotros no lo sentimos como una... El problema mayor que teníamos, yo lo que recuerdo, era la parte económica, porque pasaron tres, cuatro meses que no se cobraba y había gente joven que la estaba pasando mal, que estaba haciendo sus primeras armas y bueno, y no podían tolerar tanto tiempo sin cobrar sus saberes y bueno, nosotros a lo mejor lo más grande la podíamos tolerar un poco más, yo en mi caso, por ejemplo, estaba con la selección y bueno, eso me ayudaba en lo económico, ¿no? Pero creo que dentro de la circunstancia que vivió Arrasi, se hizo un buen campeonato. ¿Cómo fue esa experiencia en España? Realmente no fue lo que se esperaba, nosotros teníamos, o sea, no solamente el plantel, sino yo creo que el país tenía una gran esperanza con ese equipo, porque era la base del 78 con las figuras de jóvenes que se agregaron a ese mundial. Y bueno, si nos tocó, yo siempre digo, nos tocó la mala suerte de perder en la inauguración con Bélgica y eso nos mandó a una zona que fue una zona tremenda, que fue la eliminación, teníamos que eliminarnos con Brasil y con Italia. Con Italia. Que yo considero que eran los dos mejores equipos. Bueno, uno salió campeón, que fue Italia, y para mí el mejor equipo de Mundial fue Brasil, un equipazo. Y bueno, te repito, por haber perdido ese partido en la primera ronda, tuvimos que terminar en una zona letal, ¿no? ¿Influyó en algo en ese equipo el contexto que había en la Argentina, que incluso todavía cuando se juega el partido inaugural con Bélgica todavía estaba la guerra contra Inglaterra? ¿Tuvo algo de influencia eso de manera negativa? Y sí, 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 porque en ese momento nosotros no estábamos en España, no había la comunicación que hay ahora, por supuesto, y bueno, no nos podíamos comunicar prácticamente con nuestra familia, había una preocupación enorme. Y bueno, ya con todo lo que rodeaba a la selección, con la gran seguridad que había y todo eso, no fue el mejor clima, por supuesto. ¿Y cómo fueron tus inicios en Rosario Central? Y yo llegué a las divisiones menores a los 16 años y bueno, lo tuve a Gribol como entrenador de divisiones menores y bueno, después tuve la posibilidad también de debutar con él cuando él, Gribol, ya estaba en primera división, él fue el que me hizo debutar en primera división. En Rosario Central vos compartiste plantel con dos delanteros que dejaron una huella muy importante en Racing, uno un poquito más que el otro, se trata de Walter Fernández y del Pampa Orte. ¿Me podés contar cómo eran ellos? Sí, más que nada con el Pampa Orte, porque Walter es un poco más chico que yo, ya Walter venía atrás nuestro, pero bueno, el Rosario Central y el Pampa Orte, bueno, era una figura, un jugador distinto, se consagró en Central porque venía de otro equipo y... De Banfield, sí. Sí, de Banfield tuvo una temporada muy buena.